Cuando creía que el amor Ya no llegaba Y parecía que las cosas no cambiaban Cuando tenía archivada la esperanza Un día de pronto me encontré con tu mirada Te volvería a elegir una y mil veces Toda tu vida me entregaste con creces No cambiaría ni un instante mi destino Porque seguirlo me llegó a estar contigo Todo cambió Todas mis dudas transformaste con tu amor Mi corazón tiene tu nombre Pusiste sol en mi horizonte Estando juntos no hay fronteras para amar Cuando creía que el amor Ya no llegaba Y parecía que las cosas no cambiaban Cuando tenía archivada la esperanza Un día de pronto me encontré con tu mirada Te volvería a elegir una y mil veces Toda tu vida me entregaste con creces No cambiaría ni un instante mi destino Porque seguirlo me llegó a estar contigo Todo cambió Todas mis dudas transformaste con tu amor Mi corazón tiene tu nombre Pusiste sol en mi horizonte Estando juntos no hay fronteras para amar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video